Estamos comenzando las actividades, en este momento los chicos, los ingresantes para el 2016 ya están realizando el curso de ingreso, son un curso nivelatorio para que los chicos se vayan ambientando también a lo que es la vida universitaria y bueno, con la expectativa de siempre de que se inicie un nuevo año lectivo con las carreras de salud, con mucho interés por parte de los alumnos en estas propuestas nuevas que trajimos a la ciudad y este año especialmente agregando una propuesta de posgrado que es la maestría en negocios internacionales esta propuesta nueva se pensó para el Rafael de la Región una maestría bien orientada a lo que es nuestra región que es una región muy empresarial, muy vinculada con el mundo entonces desde la universidad se acerca esta alternativa para que tanto las empresas como sus profesionales puedan aprovecharla y cursarla aquí en Rafaela Esta es una maestría en negocios internacionales que tiene como público objetivo un gran grupo que son aquellos idóneos o profesionales que están insertos dentro de la dinámica del comercio exterior y quieren ir un poquito más allá de sus conocimientos y su ámbito de trabajo diario ejemplo, ingenieros que están involucrados en los procesos de producción gente de calidad, de recursos humanos que están insertos, personas del estrato público de la gremial empresarial, que están insertos en una zona en una empresa con un arraigo fuerte en el comercio exterior y necesitan un poco entender la totalidad del negocio La verdad que tuvimos muy buena recepción donde estamos presentando la propuesta es una propuesta que gusta por estos motivos que explicaba Javier quien es coordinador de la maestría tanto en el ámbito de la gremial empresaria como los profesionales ya recibidos de esta casa de estudio personal de industrias, de empresas han manifestado el interés recalcar dos detalles importantes primero que es una maestría acreditada por Coneau esto es un aval de calidad para quien lo desee cursar es la misma calidad que va a encontrar en cualquier otra maestría que como decía Javier mucha gente tiene que hacer esfuerzos de viajar a Córdoba Rosario, Buenos Aires, para poder encontrar un producto de esta calidad y luego también que dentro del staff docente hay una proporción que es local pero la mayor proporción es de Buenos Aires y también profesores de Alemania que porque es una maestría que está titulada con Alemania así que podemos contar con docentes de allá así que a los que están interesados que se animen que la hagan, que aprovechen esta oportunidad que simplemente disponiendo viernes y sábado cada 15 días pueden llegar a tener una maestría gracias